Y Luis Abinader y el PRM le ofreció al país que eso no iba a ser así. Ya le están sacando eso en cara. Lo mismo está sucediendo con Fidel Santana. Fidel Santana. Era dirigente de Frente Amplio. Se evaluaron varias personas para defensor del pueblo. Varias personas para defensor del pueblo. Hubo un señor que casi saca notas de 100. Pablo Ulloa. Hoy le entraron como la conga al gobierno. Porque ven que ya está rompiendo lo que fueron las promesas de campaña. De actuar diferente a como se le criticaba y como actuaba el PLD. Y lo peor no es eso para irritar más a la gente. Dice Alfredo Pacheco. Ah no, las evaluaciones se toman solo con referencia. Ajá. Ah, esto se van a hacer lo mismo que los PLD hacía. Cuando evaluaban las personas para diferentes cargos y gente con capacidad iba y pasaban la noche y los PLDistas nombraban su gente. Y eso se le criticó al PLD. Y esa fue una de las tantas razones que tuvo la población dominicana para salir del PLD. Porque hacía todo en función de la politiquería. Entonces ustedes van a hacer lo mismo. Van a utilizar el mismo método que ustedes tanto criticaron al PLD. Con razón. Con razón. Porque el PLD todo era. Si era la Suprema Corte de Justicia. Un PLDista. Como ese que está ahí. Que ese presidente de la Suprema, Danilo, lo puso. Dirigente del PLD. Ah, entonces ustedes van a hacer lo mismo. Los que le criticaban al PLD ahora lo van a hacer. Eso le hace mucho daño. Y yo hoy le cito más de 10 artículos en los diferentes periódicos del país. Criticando esa vaina. Y todas esas son cositas, men, que se van acumulando. Y van creando irritación en la población. Que después, entonces, se la cobran. Se la cobran. Este pueblo cambió, señores. Y este pueblo no es el mismo. Este pueblo cambió. Bueno, señores. Les prometí. Para que ustedes vean lo que es este país. Déjenme, déjenme. Yo les pedí excusas. Porque dije que hoy. Para poder tratar estos temas. No puedo recibir llamadas. Porque si recibo llamadas. No voy a poder abordar estos temas. Así que me excusan. Oigan lo que escribe Guillermo Moreno. Sobre la corrupción y la impunidad. Los casos para que ustedes vean. Que cuando uno ve esto. Dice. Y es que somos tan bandidos nosotros. Préstenle atención a esto, señores. Porque esto llora ante la presencia de Dios. Esto llora ante la presencia de Dios. Préstenle atención a esto. Los casos. Y que ahí entre en juego. Leone Fernández. Que ahora se quiere pintar. Y puede hasta ganar, Leone. Y ustedes verán esto. Puede hasta ganar, señores. Y ustedes van a ver esto. De Leone Fernández. Y en el periodo de él. Lo que es este país, señores. Ustedes van a ver. Como aquí. Los cuartos del pueblo se los roban. Y después no hay justicia. Y después archivan. Porque es un aliado. Porque esto. Porque lo otro. Ustedes van a ver esto. Crónica brevísima de la corrupción. Y de la impunidad. Mírenlo ahí. El artículo. Crónica brevísima de la corrupción. Y de la impunidad. Doctor Guillermo Moreno. Oigan esto. La Liga Municipal Dominicana. Los hechos. O sea, los que ocurrió en la Liga. Bajo la dirección de Amable Aristicastro. Dos auditorías. Hechas por la Cámara de Cuenta. A la Liga Municipal Dominicana. Cuando era dirigida por Amable Aristicastro. Revelaron una malversación. De más de mil millones de pesos. La primera del 1 de enero. Al 1 de diciembre del 2006. Detectó el pago de 70 millones en ayuda. En efectivo y sin respaldo. El pago de 89.2 millones en compra de raciones alimenticias sin soportes. El pago de 32.3 millones a personas que no son empleados en la entidad. Además, una deuda de 234 puntos millones al plan de retiro. La segunda, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. Estableció desembolso y justificado por más de 1.4 millones en almuerzo, en hoteles y restaurantes. Ayuda por más de 149 millones de pesos distribuidas a relacionados de Ariticastro en Higüey. 2 millones de pesos en gastos médicos de un familiar. El pago de 900 mil dólares por un helicóptero con gastos operacionales de 9 millones de pesos. Pago de dietas a miembros de consejos sin asistir a sesiones. Además, la Liga realizó gastos más allá de su presupuesto por un monto de 328.292 mil 898 pesos. Resultado, Otonié Bonilla, el que era director de PECA cuando Leónel lo archivó el expediente. Amable hizo toda esa diablura. 1.000 millones de pesos derrochados. Y ese señor es una figura en este país. El 12 de noviembre, la Procuraduría decide reabrir la investigación. Esta decisión es apelada. Esta decisión es apelada por el imputado ante la Suprema Corte de Justicia y el juez de la Instrucción Especial, Juan Hidroíto Reyes, en sentencia del 14 de febrero, declara extinguida la decisión penal contra Aristicatro. La Procuraduría no impugnó esta decisión. Caso impune. Ahí están los dos, Danilo y Leónel, protegiendo a Mable Aristicatro. Oigan esto ahora. Universidad Pública de Haití, los hechos. En el 2010, Leónel Fernández creó mediante decreto la unidad ejecutora de la Universidad Pública de Haití, dependencia directa de la Presidencia y con autonomía presupuestaria, para atender al convenio de cooperación con la reconstrucción de Haití. La construcción de la Universidad le fue adjudicada por un monto de 1.053 millones a la constructora Mar S.A., propiedad de Feli Bautista, quien en ese momento dirigía la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, institución que a su vez debía supervisar la construcción de dicha obra. A pesar de la denuncia pública, el Ministerio Público no realizó investigación ni persecución. Resultado, caso no investigado. Cámara de Diputados, los hechos. Una auditoría de la Cámara de Cuentas reveló que Abel Martínez, mientras fue presidente de la Cámara de Diputados, de 2010 a 2017, gastó 7.380.71.259 millones en donaciones sociales, publicidad y bono navideño para sus amigos, legisladores y seguidores. Además, otras irregularidades detectadas fueron compras sin licitación pública, empresas sin ITEVIS, transparentado, falta de recibo de soporte, entre muchas más. Resultado, caso no investigado. Parqueo de la UAS, los hechos. Feli Bautista, al frente de la UISOI, dirigió la construcción del edificio de parqueo de la UAS, diseñado para alojar 1.248 estacionamientos. El costo total fue de 1.000 millones, lo que significa que cada parqueo costó 800.000. Las opiniones técnicas de constructores expertos, ventiladas en la prensa nacional, concluyeron que la obra no debió costar más de 500 millones, lo que significa una sobrevaluación en un 100%. Resultado, caso no investigado. A Aduana de Santiago, de los Caballeros, en julio de 2010, la Dirección General de Aduana denunció a varios colectores de la regional de Santiago por recibir unos 3.200.000 pesos mensuales de 41 empresas importadoras para evadir la supervisión de mercancías como armas de fuego y dinero. Se apreció en unos 100 millones lo dejado de percibir por el Estado por más de un año en operaciones de los imputados. El 19 de noviembre de 2013, la Dirección General de Aduana retira la querella y sus abogados presentan un desentimiento de los cargos contra los imputados. El segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Santiago absolvió del fraude o soborno a tres de los acusados y condenó por lavado de activos y actividades ilícitas provenientes de recursos de narcotráfico a José Rafael Marte y Gibran Abulcarma Martínez a 8 y 5 años de prisión respectivamente. También a Dalberto de la Rosa Rosario a dos años por porte ilegal de armas. Resultado, caso jugado y condenado en primer grado. Torre del Progreso los hechos. El 15 de septiembre de 2011, Leonel Fernández inaugura la Torre del Progreso ubicada en la zona residencial de la avenida Luperón en el Distrito Nacional la inversión hecha por el Estado a través del Instituto Nacional de la Vivienda fue de 1.081 millones de pesos. Estos apartamentos están en contradicción con la política de construcción de vivienda del INVI siempre de menor costo y dirigida a favorecer a familias de escasos recursos. Se denunció que en su distribución hubo mucho favoritismo, privilegio y politiquería. Entre los requisitos para calificar figura no tener otra vivienda del Estado ni tener vivienda propia. Noticias sin reveló que por lo menos 27 de los beneficiarios poseían viviendas propias. El Ministerio Público no investigó la reiterada denuncia hecha. Resultado, caso no investigado. Bueno amigos, ya ustedes vieron cómo se ha jugado cómo estos políticos que han gobernado este país se han tragado este país y este pueblo se ha quedado tranquilo. ¿A qué derrocha mil millones? ¿A qué sobrevalúa unos parqueos que debieron costar 500 y lo hizo en mil millones? Una universidad en Haití que debe... Oye, un desastre y esas gente son todos honorables. Y lo peor que la gente vota por esa gente. Yo llegué a la conclusión nosotros somos una partida de bandidos los dominicanos. Y excusen estas palabras. Me estoy yo hasta yo incluyendo. Hay como en un pueblo que se respete, un pueblo que sea digno. Una cosa sí puede pasar y aquí todo está normal y tranquilo. Eso es el artículo número 6 que Guillermo es una serie de hechos de corrupción de miles de millones de pesos robados al pueblo dominicano y todos han sido archivados. ¿Tú ven eso de Odebrecht? Eso se va a caer y se van a robar los 92 millones de dólares y todas esas sobrevaluaciones y nosotros nos vamos a quedar tranquilitos y vamos a votar por esa gente. Eso es lo peor de este pueblo. Eso es lo que da pena y vergüenza. ¡Vamos!